Atención, cuadraron todos, 11 en total, 11 los inscritos, arrancan los competidores de la novena carrera, la salida es mala para Fantástico, queda último, de inmediato Locky Metal por la parte central, asume liberando Locky Metal, domina en las primeras de cambio, avanza Eminem por dentro hacia el segundo lugar cuando están girando la primera curva, domina Locky Metal, segundo Eminem, en el tercero Al San, en el cuarto Rey Anaya, en el quinto Mr. Jorge, en el sexto viene el Air 55, en el séptimo se recupera Fantástico, en el octavo Exmo, noveno Denibro, en el décimo Curagé, en el décimo primero corre el caballo ejemplar por la parte central Crazy Youssef, cuando ingresan a la recta de enfrente, dominando la situación Locky Metal, saca ventaja de 4 o 5 cuerpos, en el segundo Eminem, en el tercero Al San, en el cuarto Rey Anaya, en el quinto Fantástico, en el sexto viene el Air 55, en el séptimo lugar Mr. Jorge, en el octavo Exmo, noveno Curagé, seguidamente Denibro, y en el último lugar Crazy Youssef, del primero al último puesto, 17 cuerpos, en 24 exactos, recta de enfrente, dominando Locky Metal en la carrera, en el segundo lugar a dos cuerpos y medio Rey Anaya, en el tercero Al San, en el cuarto lugar, viene colándose por la parte interior Eminem, seguidamente el Air 55, detrás Fantástico, Mr. Jorge, enseguida Exmo, Curagé, quedándose Crazy Youssef, en el penúltimo Denibro, aparece en el último lugar, Locky Metal, domina en 47, 3, los primeros 800 metros, ventaja de unos 3 cuerpos y medio, Rey Anaya viene a perseguirlo, en el cuarto Al San, en el quinto Eminem, al sexto Fantástico, luego Exmo, y detrás viene Mr. Jorge por la parte interior de la cancha, cuando están girando la última curva, e ingresan en plena recta final con Locky Metal dominando, Rey Anaya se lanza por dentro, Locky Metal dominando la novena del programa, ataca Rey Anaya por la parte interior, Locky Metal domina la carrera, Insiste Rey Anaya por la parte interior, restan 200 metros, Rey Anaya la carga contra Locky Metal, Rey Anaya en pareja, Rey Anaya se viene a la delantera, Locky Metal quedó en la segunda posición, y se creció Rey Anaya, les gana Rey Anaya, ganó Rey Anaya, segundo Locky Metal, en el tercero Exmo, un cuarto Everton, quinto Al San, en el sexto Fantástico, séptimo Curagé, en el octavo Crazy Youssef, en el noveno lugar de Nibro, décimo Mr. Jorge, décimo primero Lear 55, corrieron los 11 inscritos. ¡Gracias!